Listo. Hoy es martes 27 de diciembre del año 2022, en toda la historia de la humanidad solo hay un martes 27 de diciembre del año 2022, en toda la historia de la humanidad, y le tocó a usted. Sí. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Gracias por dejarle su casa limpia. Dice, me imagino que tu casa debe estar súper limpia, ¿verdad? Y yo me empecé a reír, le dije, no, no, de verdad que no, porque uno se gasta las fuerzas y todo ahí afuera, ya cuando llegas a tu casa ya llegas agotado y lo que menos quieres es seguir limpiando aquí. Así que no, don Aurelio, no. Bueno, ¿qué paisaje te gusta? ¿Un edificio todo para limpiar, una playa, un bosque? Un bosque, me gustan los bosques con arroyos, con mucha vegetación, me encanta la naturaleza. Bueno, todo es naturaleza, pero los bosques especialmente. ¿Cómo llamas tu papá? Mi papá se llamaba Guadalupe García. ¿Cómo llamas tu mamá? Mi mamá se llama Consolación. ¿Tú vives con quién? Yo vivo con mi compañero de vida, se llama Israel, y vivo con dos de mis hijos, Génesis, que es la más chica de mis cinco hijos, y con mi hijo Isaías. Pero un momentico, despacio, deme tiempo a escribir. Vivo con Israel. ¿Cuánto llevas con Israel más o menos? Dos años. ¿Y mis dos hijos? ¿Qué se llama? Génesis. ¿Qué tiene cuántos años? Catorce. ¿Y? Isaías. ¿Qué tiene? Veintiuno. Listo. Y a veces tenemos aquí al hijo de Israel, pero no está todo el tiempo con nosotros, o se comparten los días con la mamá. O sea, Israel tiene su niño también, pero él está una semana con nosotros, otra semana con la mamá. En este momento está con su mamá. Entonces, no sé si eso también. Listo. Ya lo escribí. Y tú, ¿qué estás dispuesta a cambiar hoy? Híjole, don Aurelio, si por mí fuera yo le diría que me dejaran como nueva. Ay, ¿por qué no? ¿Qué problema hay? ¿Dónde está el problema? ¿Por qué no? Bueno, que me dejen como nueva, don Aurelio. Mire, en realidad son muchas, varias cosas, pero yo hice también mi lista porque yo veo que todos sus pacientes hacen su lista. Entonces, yo principalmente me gustaría como si me pudieran ayudar a desbloquearme hoy, don Aurelio, porque yo he hecho algunas sesiones, he hecho varias cosas. De hecho, he ido a estas ceremonias de ayahuasca y de todas maneras yo siento que hay algo que está bloqueándome y me gustaría, si hay bloqueos en mí, no sé, implantes o cosas raras así, que me quitaran eso. Porque yo siento que los tengo, he hecho varias cosas, bueno, me he purgado, he tomado, bueno, he hecho un montón de cosas y aún así siento, siento que tengo bloqueos. Y de alguna manera siento que eso como que está impidiendo que mis dones o mis talentos o las capacidades que todos tenemos no fluyan como deben de fluir porque me cuesta. Apenas he empezado a como descubrirme, como descubrir que tengo ciertos dones, bueno, no dones que todos lo tenemos. Y se me hace como raro decir dones porque en realidad esa es nuestra naturaleza, ¿no? Pero me he empezado a descubrir esa parte de mí y yo quisiera que eso se desarrollara para poder, yo sé que tengo una misión aquí y me gustaría que se, no sé, si hay bloqueos, siento que eso está como afectando en esta área. Bueno, los bloqueos afectan en todo, pero, pero eso, bloqueos. Y no sé si ya puedo decirle lo demás. Sí, 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 ya. Ok, dolor de cabeza, don Aurelio, que yo decía que era migraña, pero una señora que me estuvo facilitando, me estuvo haciendo unos procesos, me dijo que no era migraña, que era porque yo soy muy, muy este, como se dice, yo pienso mucho y mi cabeza es así como un mono que anda de rama en rama. Y, este, pienso mucho. Entonces ella me dijo que tal vez era por eso. Pero a veces me llegan estos dolores de cabeza y yo antes, a mí me decían que era migraña hormonal porque usualmente me daban una semana antes de que me llegara mi periodo. Pero yo he notado que no siempre me pasa así. Hay veces que llega mi periodo y yo me siento perfecto, no me pasa nada. Entonces, realmente no sé si sea migraña o no. En fin, lo importante es quitarlo, no importa lo que sea. Sí, el dolor de cabeza, lo que sea, sí, pero que ya no me dé ese dolor porque a veces me dura hasta tres días y es horrible. La otra cosa, don Aurelio, es que hace como unos ocho meses o nueve, bueno, a mí, yo cuando llegué aquí a Estados Unidos, me empezaron las alergias, muchas alergias al polen, al polvo, hasta los pelos de gato, entonces, de perro y de todo. Ya se me calmaron, pero me quedé como mormada y hace como nueve meses yo me descubrí una bolita que tengo por dentro de mi nariz y me gustaría ver de qué es eso porque yo me he tratado esa bolita y no, o sea, antes estaba más inflamada. Es verdad, se me ha desinflamado y ya puedo respirar mucho mejor porque hubo un tiempo en que yo en las noches hasta, este, como en dos ocasiones me pasó que, que me desperté porque me estaba ahogando, porque no podía, yo duré mucho tiempo que no podía respirar por los dos orificios, mis dos, por mis dos, o sea, nasales solamente respiraba por una. Entonces, eso también. ¿Ya fuiste al médico? No, no he ido, don Aurelio, yo no soy tanto de ir a médicos, como que me gusta más curarme con plantas y con cosas naturales, entonces, este, no he ido, pero, este, pues no, no he ido, no he ido, no, 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 no soy mucho de ir a los médicos, la verdad, para serle honesta, no, como que no me, no me, a menos que sea una cuestión como de una cirugía o algo así, pues sí, pero si son cosas así que, no, he estado tomando, este, jugos y, este, algunas brebajes que me he hecho y cosas así, pero no he ido al doctor. Bueno. Otra cosa, don Aurelio, que tengo, es que yo tengo, me ha pasado que, algunas veces escucho como, como mucha energía, escucho como zumbido, un zumbido, zzzz, y, y no sé a qué se debe a eso, no es el tínitus o algo así, ese que es el pitido pit, ese también me da, pero ese ya, no sé qué será, pero ese, ya sé cómo me lo puedo quitar, ¿no? Pero hay veces que escucho mucho ese zumbido como mucha energía, mucha energía, y, este, es como si escuchara la energía, y ese zumbido, me gustaría saber qué es eso, porque me pasa muy, muy seguido. Listo. Muy seguido. Otra cosa es eso, es que me gustaría potenciar mis, mis, mis habilidades, no sé, con las que, con las que vine o con las que ya tenía en otras vidas, no sé. Las potenciamos para que en vez de limpiar cinco casas, limpie seis. Sí, 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 de verdad que sí. No, de verdad, esto es en serio, aunque, aunque se escuche como, como broma, pero sí, de verdad, que todas las entidades que estén en amabilidad y en amor y me quieran ayudar, ahora el que yo estoy lista, este, bueno, es eso, potenciar mis habilidades, y me gustaría, me gustaría también, don Aurelio, si, si es posible conectarme con mis guías, porque me han estado pasando cosas extrañas, este, en meditaciones he visto seres azules, y yo me he visto azul, pero anteriormente yo me he visto reptiliana, entonces no quiero esa confusión, y de hecho, una cosa que me pasa últimamente mucho, yo no, yo no, yo no profeso una religión, no, no asisto a una religión, yo creo solamente que, que la energía o la divinidad es una, en todo y en todos, y, este, que todos provenimos de ahí la fuente, ¿no?, o el universo, entonces, pero últimamente en mis meditaciones, y, este, veo mucho a María, la Virgen María. ¿Y cómo sabes que es ella?, no, espere que yo estoy intrigado, ¿cómo hizo para saber?, bueno, ahí le va, yo también, pues que me venga, bueno, mire, yo digo la Virgen María, porque es la imagen que, cuando yo de niña iba a la iglesia y veía que era la Virgen María, de hecho yo no sé mucho de santos, porque yo, oiga, yo prefiero no saberlo, no, pues que lo vas a ver, imagínese que a mí nadie me conoció, en la época que yo nací no había cámaras fotográficas, ni nadie pintó mi retrato, pero, muchos años después un pintor dice, este es Aurelio, que demuestre que ese soy yo. Exacto, exacto, bueno, mire, Ana Aurelio, usted habla en un punto bien importante, y yo estoy de acuerdo con usted, porque yo dije, no, yo no me traigo ese cuento de que tú eres María, yo necesito, y porque yo, o sea, la he visto en meditaciones y bien, y bien seguido, entonces, una vez yo aquí, aquí en mi cama, justo aquí, este, y no hace mucho, hace como un mes, vine de trabajar, me regresé, porque, porque no me sentía bien, este, cancelé mi día de trabajo, me vine y me quedé a meditar, eso me acosté en la cama, y, y este, yo dije, ok, tú y yo sabemos que no eres María, como tal, o sea, que esa imagen de María que pintaron, yo sé que tú no eres María, yo sé que si hay algo detrás María es otra cosa, y yo dije, muéstrate como eres, porque no me voy a espantar, no tengo miedo de quien seas, muéstrate, como eres, prefiero que te muestres como eres, a yo estar pensando que, que, porque me dijeron, es tu guía, dije, a estar pensando que yo tengo de guía una imagen, cuando yo nunca, no he sido de eso, y vi estos seres azules, estos seres azules, y yo me vi como un ser azul también, entonces, yo quiero como aclarar eso, porque no quiero, de pronto, andar ahí, este, que se me anden presentando seres que, que, que no se deben, no, y más, pues, yo no tengo una religión, es lo que más, eso me, como que me confunde, porque yo no creo, yo, en las imágenes, no tengo una religión, o sea, respeto todo, todo, porque yo también estuve antes, pero ahora no, ahora, yo creo que todo está en todos, o sea, que todos tenemos esa posibilidad, y, y que tampoco el Dios que, que me pintaron, tampoco es, como me dijeron que era, bueno, para mí no, entonces, es eso, don Aurelio, y estoy de acuerdo con lo que usted dice, sí, quién sabe cómo es, bueno, yo vi que era este ser azul, y, de hecho, eran cuatro los que estaban aquí en mi cama, no sé si son mis guías, yo quiero saber eso, porque sí, no quiero, no quiero confusión, a, otra cosa, don Aurelio, este, yo ya tengo muchos años, muchos años, es que muchos, y es que qué edad tiene usted, entonces, que es tan vieja, oiga, pues usted no aparenta los años, usted parece más joven, de verdad, híjole, don Aurelio, si no, pues, es que tengo muchos, muchos años, le debo, le debo, le debo un, le debo un café, tiene que ser, no, pues sí, tiene que ser muy vieja, en ese planeta azul, no sé, no, pero bueno, mire, tengo muchos años, que, que yo me saco el pelo, me arranco el pelo, me da ansiedad, y eso le, se le llama psicoloticonomía, algo así, yo leí sobre eso, es un nombre bien raro, pero yo he notado que es cuando estoy ansiosa, o que estoy preocupada, y hay veces que ya lo hago hasta sin, como sin pensar, de pronto, cuando me acuerdo, ya me estoy jalando el pelo, y eso, sí me gustaría quitarlo, porque a mí me encanta mi pelo, a mí me encanta mi pelo, me gusta mi pelo, pero, me arranco el pelo, y hay ocasiones que me dejo hasta espacios, donde, donde se me ve casi pelón, y eso sí me, la verdad me duele, y me gustaría quitarlo, no sé si se debe a la ansiedad, o a que sea, y, y que me llenen de amor, de mucho amor, don Aurelio, porque, yo amo a mis hijos, pero como que no soy muy expresiva, no les sé expresar cuánto los amo, como, tampoco yo crecí en un ambiente así bien amoroso, de hecho, crecí sin mi papá, no, nada más con mi mamá, pero, pero sí me gustaría como llenarme de mucho amor, y no, no nada más para mis hijos, para, para todos, ser una persona más amorosa, que pueda expresar mi amor, y que, así, que pueda, pueda, que pueda expresarlo, eso me cuesta, y el último punto sería, me gustaría, no sé si será posible contactar a mi sobrino, mi sobrino se llama Eduardo, él falleció hace dos años, y, yo lo dejé de ver a él cuando él tenía como cinco, seis añitos, siete, así que, no lo, no lo volví a ver, él, él, él se fue de este plano cuando tenía diecisiete, pero, en una meditación, yo lo vi, yo vi que él se metía así, como a mi cuerpo, y lo vi a grande, y, sí, me gustaría saber si él está bien, yo siento que él está bien, si él está en la luz, porque me gustaría que su mamá escuche, porque mi hermana, mi hermana vive en México, y, me gustaría que, no sé si quiere decir, darle un mensaje a su mamá, a ver si su mamá después se anima y lo contacta a usted, y ella se hace una terapia, porque ella, ella, ella está sufriendo, está sufriendo, y su papá, están sufriendo mucho, su papá también, su papá es bien callado, su papá casi no habla. Bueno, ¿quién se ha muerto también, que te haya querido, quién más? Bueno, mi sobrino Eduardo, y mi papá, aunque no viví con él, don Aurelio, pero yo siento que mi papá me amaba a su manera, mi papá se llama, pues, Guadalupe García, y también, bueno, sus papás de mi papá fallecieron los dos, pero yo con ellos no tenía un vínculo muy, así, muy cercano, porque no crecimos con mi papá, y mi abuelo Timoteo, que es el papá de mi mamá, de hecho, también a él lo vi en una meditación, lo vi mucho más joven de lo que era cuando falleció. Listo, entonces vamos a empezar. Ok, me voy a acomodar, y usted me dice si estoy bien ahí, si necesito bajarme más, o... Ok. Cierra los ojos, que vamos a comenzar con un ejercicio comprobatorio, preparatorio, de exploración psicomocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos, y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en ese momento de tu vida, y me lo dices. Niña o triste, grande o tu sobrino Eduardo, uno, dos, cierra de día o de noche, tres, lo que estaba sucediendo, cuatro, cuatro, recuerdo que se me viene, el día que mi hermana me habló por teléfono para decirme que estaba embarazada de mi sobrino Eduardo, pero me dijo que eran dos, que no iba a tener dos bebés. Ella, mis dos hermanas no pueden tener hijos, yo le doné óvulos a mi hermana, la mamá de Eduardo, y recuerdo que era mi cumpleaños. Yo viajé de Tijuana a Guanajuato para hacer este proceso, y justo el día que yo me regresé, ella iba a ir por, con el doctor para ver los resultados, a ver si el proceso in vitro había funcionado, porque ya se lo había hecho anteriormente dos veces, y no le funcionó. Recuerdo que llegué a Tijuana, y por la tarde ella me llamó y me dijo que estaba embarazada, y que eran dos bebés. Y eso a mí me llenó de mucha felicidad, porque mi hermana es bien linda, es muy buena persona mi hermana. Y ella y su esposo trataron mucho tiempo de tener sus bebés, y eso para mí fue bien feliz. Fue uno de los momentos más felices. Siéntelo, disfrútalo, y mientras gozas ese momento feliz, ve profunda otro momento en tu vida y me lo dices. Uno, profunda, otro momento, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, estoy en Tijuana, pero traigo a mi hijo, a mi hijo Osvaldo el Mayor. Me estoy cargando, pero estoy muy triste. Estoy muy triste porque me siento muy sola ahí porque no tengo familiares cerca. ¿Cómo que no tiene? Donde yo sea su hijo y usted esté diciendo que no tiene un familiar cerca, yo le pregunto a mi mamá y yo no soy familiar, yo soy un desconocido de Tijuana, ¿quién soy yo? No, bueno, era mi hijo, mi hijo, pero mi hijo era chiquito, era un bebé y yo me sentía como... Como abandonada. Siempre me he sentido como abandonada, don Aurelio. Siempre me he sentido muy sola. Y yo me recuerdo en ese cuartito donde yo vivía. Y yo estaba con mi hijo y me siento triste, muy triste. Vamos a dialogar con esa tristeza. A preguntarle qué la está causando. Tu cerebro es muy sabio y puede platicar con la tristeza. Uno. Pregunta la tristeza que la está causando. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Tres. Cuatro. Cinco. La soledad. La soledad. Es la soledad, don Aurelio. Me siento sola. Tengo a mi hijo, pero... Pero estoy sola. Vamos a ir a tus vidas pasadas, a encontrar una vida en la que hayas sido hombre o mujer o extraterrestre y hubieras tenido compañía. Vamos a encontrarla. Vamos a encontrarla. Uno. Profunda. Dos. Más profunda. Tres. Cuatro. Encuéntrala. Cinco. Encuéntrala. Cinco. Otro lugar. Otra época. Otro cuerpo. Otro cuerpo. ¿Serás hombre, mujer o extraterrestre? ¿Eso qué encontraste? ¿Qué encontraste? Es que estoy viendo un lagarto enorme. Ajá. ¿Es un lagarto enorme? Sí, no soy parecido a uno que viene a una meditación. Ajá. Y ayer, ayer está, pero está furioso. ¿Observa por qué? Está como quebrado, está como golpeando roca. Ah, como si fuera una pared de roca, una roca. Está volteando una roca. Como si estuviera en una cueva de roca, pura roca, y está golpeando. Está en una cueva de roca. Y ustedes, ¿allí cómo se comunican? La mente. Nos comunicamos con la mente. Gras nidos. Gras nidos. Y con sonidos. ¿Ustedes tienen emociones como los humanos? No. No. No tienen emociones. No. El nivel de inteligencia de ustedes es alto. Sí. Sí, pero... Es como... Hay unos más... Hay unos que tienen más poder que otros. Y como que unos trabajan... Y otros mandan. Y otros mandan. Son inteligentes. Pero... Pero... Son inteligentes, pero tienen... Es como... Como no tienen emociones. No. Todo lo que desarrollan, lo desarrollan con inteligencia, pero no... No siento emociones. Como amor. Ajá. Como compasión, ¿no? Es como... Simplemente como animales, pero muy inteligentes. Ya. ¿Y te sientes bien allí en tu planeta? No. Es que siento como que no hay más donde ir. Como que no está desolado. Ajá. Se ve desolado. No hay... Como que no hay a dónde ir. Ajá. Y desde esa dimensión, ¿qué mensaje le quieres enviar a Carmen la terrícola en la vida actual? Que viva. Que viva. Que disfrute el lugar. No hay grabales en la mente y en el corazón. Vive. Que disfrute el lugar donde está. Que viva y disfrute el lugar en el que está. Grábaselo en la mente y en el corazón. Y si ella quiere llorar, déjala que se desahogue. Que llore esa tristeza que tenía adentro. Que la saque. Toda. Que no quede nada. Es que aquí es tan bonito. Estamos de acuerdo. ¿Te refieres al planeta Tierra o al tuyo? Sí, no, al planeta Tierra. Ah, el planeta Tierra es muy bonito. Ahí estamos de acuerdo, usted y yo. Sí, sí, ahí donde está este ser es solamente piedras. Dile a Carmen que disfrute su planeta. Yo voy a leer lo que escribí con Carmen. A ver tú qué le aconsejas o le ayudas en cada punto. Estaba bloqueada. Para ti es facilísimo desbloquear esa terrícola. Examínala. Si tiene implante, retíraselos. Si tiene bloqueos, retíraselos. Si tiene malas energías, retíraselas. Que es la terrícola que hay como nueva hoy. Es que él no lo puede hacer. Es un ser muy... Muy primigenio. Está erguido en dos patas, pero su forma de lagartija es como una lagartija. Es muy primigenio. Es como... No tiene el poder de hacer eso. Entonces, ¿qué le vas a cambiar? Porque ya quiere ser diferente a partir de hoy. Entonces, de lagartija la conviertes en una iguana. Entonces, ¿qué le vas a convertir? ¿Qué le vas a convertir? Solamente veo ondas de luz. Eso. Entonces, muéstrale que ella es luz. ¿Qué le vas a convertir? Que quede la terrícola más luminosa, más iluminada de todas las que tienen luz. Y síguele examinando todo su cuerpo energético, su cuerpo espiritual, para saber si tiene algún implante. Si lo tiene, se lo retiras. Examina la completa, desde los pies hasta la cabeza. No sé, su cabeza. Su cabeza. ¿Se la puede retirar? Retiráselo. Ella empieza hoy los últimos 45 años de vida. Está en la mitad de su existencia. Retiráselo para que disfrute sus 45. 45 está formado de un 4 y de un 5. Al sumarlos, da 9. Y 9 es otra forma de decir nuevo. Nuevo. 4 más 5. Pues ella empieza vida nuevo hoy. Hoy empieza vida 9. Sí. Entonces le retiras los implantes que tenga. Sí. Todos, completos. O le das alguno para que haga un llaverito de recuerdo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Que quede como nueva. desbloquea la por completo total aurelio le dejo un poquito de bloqueo para que se acuerde cómo era eso no ya no interesa recordarse retíralo todo y energizale todos los chakras que sea la terrícola con los chakras más luminosos de todos los terrícolas y que se sienta acompañada por todas las energías del universo y si puedes desarrollarle los dones que tiene despiértaselos activaselos cómo está quedando eso es lo que necesitábamos que esta terrícola empiece hoy vida nueva su cabeza su cabeza pues que esa cabeza quede como nueva de lagartija pero nueva entonces retírale todos los impedimentos que tenga si tiene algún dolor retíraselo aplícale el bálsamo mágico sanador embalsámala bien que quede más embalsamada que lagartija de faraón egipcio aplícale ese bálsamo por todas las células que le salga hasta por los poros la felicidad por las orejas si las amigas le preguntan oye lagartija que es lo que te está saliendo por las orejas felicidad gracias 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 ¿cómo está quedando? bien bien ella también quiere conectarse hoy con la fuente con el origen sí ¿le ayudas con eso? listo 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 ¿Cómo está quedó? Sí, realmente siento paz, mucha paz. Muy bien. Esta terrícola también quiere sanar algo. Ella se arrancaba el pelo. Dicho de otra manera, el folículo capilar. ¿Le corriges también eso? ¿Para que no se lo vuelva a arrancar? Listo, corrígeselo. Que a partir de hoy es como si el pelo no existiera. Ni se da cuenta siquiera que el pelo está ahí. ¿Listo? Listo. Muy bien. Esta terrícola, a partir de hoy, quiere ser la más expresiva, la más cariñosa con sus hijos, la más romántica, la más sexy, con los amigos, con las parejas, la más sensual. Eso para usted no tiene problema. Facilísimo. Entonces, ¿la ponen bien sexy, bien romántica, bien sensual, con la pareja y bien cariñosa con los hijos? Bien, vamos a probar. Carmen, vamos a hacer un simulacro comprobatorio. Imagina que estás con Israel. En un momento íntimo, un lugar íntimo. ¿Usted me entiende? Entonces, mientras yo tomo café, disfruta ese cuerpo lindo que te dio la naturaleza. Disfrútalo. Porque ya dentro de 45 años será para los gusanos. Pero mientras tanto es para usted. Entonces, bien sexy, bien romántica, bien sensual, bien cariñosa. Y disfruta ese momento cuando termine mi avisa. Yo espero aquí afuera tomando café. Bien. Bien. Gracias. ¿Cómo vas? Pero... Pero veo algo en mí como... Como si tuviera algo detrás de mí, encima, detrás de mi espalda. Es algo que no me gusta. Como si trajera un animal pegado en mi espalda. Ay, qué problema es. No trae usted pegado en los pies un par de plantas. No trae un tronco en el cuerpo. No trae palmas en las manos. No trae un par de muñecas en los brazos. No trae hojas en la cara, raíces en el pelo y en los dientes. Qué más raro que eso. Y que traiga un animal ahí entre todo ese vegetal. ¿Qué problema hay? Y si está joven, los amigos dicen que está muy zanahoria. Y si está buena, bonita, dicen que está como una uva. Y si la quieren besar, dicen que quiere chupar piña. No, no, es que somos muy raros los humanos. Sí, es algo que no me gusta. Hay dos opciones. Una, digamos la de este ser que se retire de ahí y que deje ser metiche. Y que la deje a usted estar íntima en ese momento. Sí, que se vaya. La opción dos, usted puede hacer ese momento íntimo con los ojos cerrados. Que se vaya. Entonces, dile que tú no quieres metiches. Vete de aquí. Pero con amor, con amor. Vete. Vete a otro espacio. A otro lugar. Vete de aquí. Vete. Este no es tu espacio. Ese cuerpo no te pertenece. Y cómo sabemos que no es. Vamos a tus vidas pasadas. Allá esa vida en la que tú eras un reptiliano. Y busquemos saber si es un familiar tuyo. Búscalo. Eso está muy feo. No, feo. Y es que a usted le parecen muy bonitos los humanos. Una bola encima del tronco. Esa bola llena de pelo por encima. Un par de muñecas colgando en los brazos. Ay, Dios. No, no. Un par de niñas en los ojos. Plantas en los pies. Me parecen muy bonitos. Y además no se aceptan como son. Aurelio, ¿por qué sabe usted que no se aceptan? Sí. Si se aceptan, ¿para qué ponen aretas? Si se aceptan, ¿para qué se hagan tatuajes? Si se aceptan, ¿para qué se maquillijan? Y si se aceptan, ¿por qué en el Halloween se disfrazan de animales? No se aceptan los humanos. Eso no tiene discusión. No se aceptan. No se quieren como son. Si es verdad. Es cierto. Perdóname, no estás feo. Pero sí te debes de ir. No, primero vamos a buscarlo a ver qué relación tienes tú con él. Ve a tus vidas pasadas. Y encuentra qué traen ustedes dos de antes. A ver. A ver. ¿Qué veo? Es un hombre es un hombre pero tiene el torso desnudo es como si fuera como es un hombre con el torso desnudo y trae como una especie de como los aztecas pero no tiene tiene sus facciones más finas y trae esta cosa como si fuera un penacho esta cosa que yo tenía pegada en mi espalda ya la tiene en el cuero en su penacho como si fuera la piel de un animal o algo así muy bien y parece azteca si pero tiene sus rasgos no son tan como los de los aztecas es mucho más sus rasgos son muchos más finos definidos como como si fuera de otra raza pero trae muy bien ahora observa que relación tienes tú con él la piel de un animal o algo así es muy importante la piel de un animal o algo así es muy importante es muy importante se ríeo y se ríeo y y Oh, Dios, creo que yo le hice daño a él. Listo. Sí, yo le hice daño. Sí. Sí, yo le hice daño. ¿Le pides perdón? Sí, perdóname. Perdóname por el daño que te causé. Y perdóname por el daño que te hice. Perdóname por el daño. Perdóname. Perdóname. ¿Ya? Sí. Muy bien. Sí. Entonces, ahora sí, a disfrutar ese momento íntimo con Israel. Bien sexy, bien romántica, bien coqueta. Cuando termine me avisas para yo entrar. ¿Ya? 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 ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Bien. ¿Súper bien? Un súper. Disfrútalo porque entre 45 años ya serán los gusanos los que disfruten de ese cuerpo. Pero por ahora es tuyo prestado para que lo disfrutes. entonces bien imaginativa bien creativa, bien sexy bien romántica, bien sensual siente todas las partes de tu cuerpo, disfrútalas bien ¿cómo vas? bien super bien, maravilloso disfrútalo ahora que estuye porque dentro de 45 años serán los gusanos y también los gusanos y me avisas muy bien super entonces descansa profundamente profundamente descansa ahora ya puedes ser bien cariñosa con tus hijos puedes compartir esa paz que estás sintiendo con ellos ahora sí descubre los dones que tienes y poténcialos desarrollalos ahora que estás llena de energía llena de amor llena de paz sensual aquel sentimiento que tenías antes como de abandono de soledad ¿ya lo retiraste? muy bien ahora vamos a platicar con tu sobrino Eduardo salúdalo y pregúntale ¿cómo estás? hijo ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? todo lo que estés platicando con Eduardo repítelo para que quede grabado solamente veo como una nebulosa está en una nebulosa que se mueve pregúntale todo lo que quieras pregúntale todo lo que quieras hijo ¿estás bien? ¿estás bien? no me contesto es que él ya no contesta con la voz de los humanos él ya contesta es con energía él está en otra dimensión conecta con él y siéntelo listo 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 ¿Qué están platicando? No, no, no escucho. Te voy a mostrar cómo... Solamente veo muchos fragmentos de luz que van y vienen. Luces. Te voy a mostrar cómo es la comunicación con él. Te voy a hacer algunas preguntas y no me respondas con la boca. Yo te diré ¿cuándo? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Dónde naciste? ¿Tienes hijos? ¿Cuántos? Ahora si te pregunto y me respondes, ¿a tu mente iban llegando las respuestas? Sí. Así es como tu sobrino te responde en tu mente. ¿Qué le quieres preguntar? Que sí está bien. Ya. Sí, sí, dice que sí está bien. Sí. Eduardo, ¿tu tía es fría o es linda? Es una bola de luz. Muy bien. Mi sobrino es una bola de luz. Y eso eres tú también. Solo que ahora tienes un cuerpo, ¿pero usted es lo mismo? No. Gracias. Gracias, mi hijo. Eduardo, tu papá y tu mamá Te extrañen mucho Tu mamá quiere que le hables Que le hables en un sueño Y quiere saber que estás bien Dame tu papá Tu papá siente culpa, mucha culpa, mi hijo Dame tu papá Dame tu papá Dice que estaba contenta por su hermana Por su sobrina Que los ama Que los ama Mucho Que los ama Estoy viendo como Como si él fuera un Una rama tierna de un ser eso Pregúntale que si su tío Guadalupe también está por ahí Su abuelo, mi papá Es el abuelo Entonces pregúntale que si el abuelo está por ahí Mi hijo, tu abuelo, güero, está por ahí Sí, 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 está mi papá Carmen, salúdalo Papá Me da gusto verlo Dios está bien joven Porque es que es espíritu Lo que es envejece es el cuerpo Mi abuelo también está Estándolo también Que te vinieron a saludar Papá Timo Muy mucha luz Mucha luz Mucha luz Tú estabas buscando ayudantes Para limpiar las casas Pregúntales que si te ayudan Ustedes me quieren ayudar A limpiar las casas Híjole son pura luz Es luz Lo mismo que es usted Es que usted es lo mismo Muchísima luz Ese cuerpo que tiene es prestado Ese costal con huesos no es usted Ay Dios ¿Tú eres lista para regresar Y comenzar desde ahora mismo A disfrutar esa nueva etapa de tu vida? Gracias Gracias ¿Quién te va a despertar de todos ellos? De todos los que te vinieron a saludar Ellos Mi padre Mi abuelo Y mi sobrino Ellos te van a despertar Entonces Cuando ellos te digan Despierta bien feliz Bien contenta Llena de alegría Por todo ese body La lagartija Más feliz de todas Sí Hola Maurelio Híjole que intenso Ay Dios Gracias don Aurelio Muchas gracias ¿Cómo te sientes? Qué bonito Me siento con mucha paz Con mucha paz ¿Lista para comenzar Los últimos 45? Sí Lista Lista Estoy lista ¿Permites compartir la experiencia Con otras lagartijas? Sí Sí Claro que sí Claro que sí Bueno Entonces voy a suspender La grabación Y te explico Cómo la puedes ver Muchísimas gracias Don Aurelio Muchas muchas gracias Abrazos y bendiciones Gracias por Todo esto tan bonito Que está haciendo Por todos Este Que el universo Siga Guiándolo Y bendiciéndolo Siempre Luz y paz En su camino Siempre Siempre Gracias Entonces suspendo Y te explico Ok Gracias 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 ¡Gracias!